Mis, del relato que haces de tus sueños me queda la impresión de que alguien se hace pasar por débil para usar tus capacidades en tu contra, para aprovecharse de ti. Y te diría que en general no estás evaluando lo que ocurre a tu alrededor de un modo correcto. Por eso, esa figura como tan contradictoria de la anciana, que parece muy débil, pero que tiene mucho poder, más del que aparentemente muestra. Entonces, se trata más de eso, de que evalúes lo que está ocurriendo a tu alrededor, pero con más precisión, con cabeza y con corazón. Gracias por haber dejado tu sueño en mi blog.